¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa Cita Previa. Hoy vamos a repasar los síntomas y los factores de riesgo de la enfermedad del asma, una enfermedad muy prevalente que necesita de un buen diagnóstico para su tratamiento. Pero les vamos a hablar también de belleza. Nos vamos a ir al Hospital Recoletas para conocer una de las técnicas de estética facial que más se están utilizando. Son los hilos tensores y les vamos a hablar también de esas causas que están originando la hepatitis grave en algunos niños. Clínica Dental por domingo les ofrece este espacio. La OMS ha alertado de la aparición de una nueva hepatitis de origen desconocido que afecta a los niños. De momento en España es el segundo país con mayor incidencia. Desde enero se han contabilizado 22 casos. Al menos uno ha necesitado un trasplante de hígado y cinco han estado ingresados en la OZ. Y la edad de los que está afectando esta hepatitis oscila entre el mes y los 16 años. Las autoridades sanitarias están investigando sus causas, pero también lanzan un mensaje de tranquilidad a la población. Vamos a hablar de ellos porque seguro que nos va a dejar muy tranquilos nuestro pediatra José Manuel Merino. Muy buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Qué se sabe de esta hepatitis, doctor? Pues a ver, hasta el momento no se conocen muchos datos, pero bueno, es una hepatitis que se ha diagnosticado en los últimos meses, desde primeros de año para acá. Los casos que se incluyen son casos diagnosticados desde el 1 de enero hasta la actualidad. Y hay aproximadamente en el mundo unos 200 casos diagnosticados. La alerta inicial la vio el Reino Unido, en el cual hay diagnosticados unos 100 casos aproximadamente. Y se ha comportado como una hepatitis, digamos, con un cierto tinte de gravedad en algunos casos, hasta el punto que ha habido algún niño fallecido y algún niño que ha habido que hacer un trasplante hepático. No se sabe cuál es la causa en este caso. En una hepatitis habitualmente se barajan como posibles causas las infecciones, los tóxicos, las intoxicaciones, los medicamentos. Básicamente, esos tres datos. O los trastornos de tipo metabólico. En este caso no se ha encontrado en todos los casos lo mismo. Pero sí que hay algunos casos en los que se ha identificado un virus que se denomina adenovirus, una cepa concreta de este adenovirus, ¿vale? Como potencial causal de la hepatitis, en este caso. El adenovirus es un virus muy obitivo, que produce cuadros de tipo respiratorio, como chiquitis, bronquitis, neumonía, y puede también producir cuadros de tipo digestivo, como diarreas, y también en algunos casos afectación hepática, efectivamente. Pero no en todos los casos ha ocurrido eso. Entonces, no se tiene la certeza de que ese virus sea el responsable. ¿Qué síntomas genera la hepatitis y cómo hay que actuar ante ella? A ver, la hepatitis habitualmente da escasos síntomas. En los niños es muy frecuente observarla después de las infecciones y generalmente no la detectamos salvo que hagamos una analítica. De sangre en la que se observa una elevación y unas sustancias que tienen las células hepáticas que cuando se destruyen aumentan en sangre y que nosotros llamamos transaminasa. Bueno, pues esto es un poco lo que habitualmente producen, pero clínicamente puede haber clínica de tipo digestivo, malestar general, vómitos, y en algunos casos se aprecia también una elevación de la viticulina que se manifiesta como un color amarillo en las escleranas oculares. Es cierto, José Manuel, que la mayoría de los casos, como bien has dicho, se va a resolver. A los pocos días no genera complicaciones en los niños y adolescentes, hablamos, pero sí que ha habido una alarma de ello por los casos graves que ha habido. Entonces, ¿esto debería preocuparnos? Bueno, yo creo que lo normal es que las cosas evolucionen favorablemente, sin problemas, sin efectos, sin consecuencias posteriores. Pero bueno, en los niños en los que la situación va a ir a peor, probablemente esos acabarán yendo a urgencias por presentar síntomas más persistentes o ese color amarillo de las escleróticas. En ese caso, probablemente a los niños se les haga una analítica y podamos detectarlos y eso se haya que hacer un seguimiento un poquito más estrecho, en ese sentido. Pero lo normal es que esto evolucione favorablemente. La mayoría de los casos también, incluso casi alcanza el 95% de los que se han diagnosticado están sin vacunar. Sí, bueno, ¿te refieres frente a la vacuna del coronavirus? ¿Dices? Sí. Efectivamente, la mayoría de los niños afectados son niños pequeñitos que no han recibido la vacuna porque también se había puesto en la posible correlación que pudiera tener la vacuna o la infección por coronavirus con esta hepatitis, pero no parece haberse demostrado o encontrado esa relación. La mayoría de los niños afectados no han recibido la vacuna. Por edad no están vacunados. Y solo un pequeño porcentaje de los niños ha pasado al coronavirus, con lo cual no es posible asignar al coronavirus o a la vacuna como causantes de esta enfermedad. Pues José Manuel, por cierto, te volveremos a tener porque ahora que hablamos de las vacunas hay que volver a recordar que hay que seguir ese calendario vacunal porque ha bajado un poco la incidencia en algunos casos de vacunas y hay que recordar la importancia de seguir vacunando y no solo contra el coronavirus. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Con el fin de las mascarillas, pues ha llegado ese momento ya, por fin de vernos las caras y muchos se quieren sentir radiantes. Las técnicas en medicina estética no invasivas han aumentado mucho con el paso de los años. Hoy vamos a hablar de una de ellas, son los hilos tensores. Los hilos tensores son unos hilos finos utilizados en medicina estética para rejuvenecer el rostro. Se pueden aplicar tanto para eliminar las arrugas y la flacidez facial como para levantar las cejas o incluso para redefinir el óvalo de la cara y el contorno de la mandíbula. Un tratamiento del que mucho se oye hablar actualmente. Conocemos su técnica con el doctor Joel Yossi, cirujano maxilofacial del Hospital Recoletas. Los hilos tensores son dispositivos que se utilizan en medicina estética mínimamente invasivos de características reabsorbibles. Sus primeras versiones fueron hechas en oro en los años 80, me parece. Y en este caso se mantenían para siempre. Luego han ido evolucionando y los que utilizamos actualmente como el policaprolactona, el PDO, que es el polidioxanón, el más frecuente, o el de PLA, el ácido poliláctico, son productos que se van reabsorbiendo poco a poco, que tienen la finalidad, la mayor parte de ellos, de producir un soporte en la piel con distintas técnicas. Algunos tienen espículas, otros tienen unas especies de bolitas, que la finalidad es, una vez colocado en el plano subcutáneo de la piel, pues facilita reposicionar esa piel, que con los años ha ganado algo de flacidez, y ponerla en un plano, situarla en un plano más adecuado. ¿Dónde se colocan? Bueno, han ganado una popularidad tremenda en estos últimos años y, en parte, uno de los motivos de ello es precisamente porque se pueden colocar prácticamente en cualquier parte del cuerpo. En mi área de cabeza y cuello, como cirujano macilofacial, pues los podemos colocar principalmente pues a nivel del macizo malar, ¿vale? Hacia reposicionar lo que son los pómulos, es la función ideal que tenemos siempre después de voluminizar un poco el rostro. Nosotros lo que hacemos es levantar un poquito siguiendo el vector. Tengamos en cuenta que con el paso de los años, pues la piel tiende a caerse de forma lateral a medial, ¿verdad? De superior a inferior. Se crean, porque hay unos ligamentos que son fijos, se crean unos pliegues. Estos pliegues que vamos viendo, se van marcando y crean el surco nasogeniano, las líneas de marioneta. Entonces, en el rostro se colocan, pues, generalmente, dependiendo del hilo que se utilice y del grosor y del tipo de espícula, en la zona de los pómulos. También se suelen colocar mucho para lo que llaman los foxy eyes, que significa levantar un poquito la cola de la ceja y levantar un poco en la medida de la posible. Es distinto un tratamiento quirúrgico. Pero, bueno, en ciertos pacientes, pues, representa una alternativa rápida, eficiente, que no tiene tiempo de recuperación y entonces, con dos o tres hilitos, se levanta la ceja, un poquito el canto externo y el pliegue o la dermatocalácea palpebral superior que podríamos tener en esta zona, pues, se disimula mucho. Esa es la zona típica. También se puede utilizar para las líneas verticales alrededor de los labios. También se pueden utilizar otros tipos de hilos que son un poquito más finitos para dar tensión a lo que es la depresión, a la comisura labial. Y, bueno, y luego tenemos en el cuello también que se suelen hacer. Bueno, este paciente es muy joven y no tiene ese problema, pero, bueno, en esta zona cervical, pues, se suele dar tensión con distintos tipos de hilo para tratar de fijar y posicionar. Eso sería en el rostro. Ya luego lo encontramos que se están usando en las piernas, en los brazos, en el abdomen, pues, con el mismo objetivo. Es una técnica sencilla, rápida, nos ha comentado, y es dolorosa. ¿Qué siente el paciente? No, no es dolorosa, la verdad es que no. La clave de esto consiste en utilizar anestesia local antes de realizar el procedimiento. Y entonces, pasa a ser de un procedimiento que pudiese ser algo, de causar algo de disconfort a un procedimiento completamente cómodo. Se coloca generalmente, si vamos a hacer, por ejemplo, una elevación de los pómulos, pues, generalmente, sabiendo el territorio que llevan el nervio trigeminal, hay zonas que ya sabemos que son más sensibles. Típico, el surco nasogenial es particularmente sensible. En esta zona solemos colocar un par de puntitos de anestesia local en la zona. Cuando pase por ahí la cánula, queda algo de sensibilidad. Y luego colocamos otro puntito en la zona de inserción de la misma. Con lo cual, ya una vez que ya va en el trayecto, no suele molestar nada, solo cuando llega a esta zona, cuando empieza a tirar y a levantar la piel. ¿Cuándo se ven los resultados? Trabajamos principalmente con PDO o polidioxanona. Eso significa que a partir de las cuatro semanas el producto empieza a disolverse. Cuando el producto se disuelve, estimula a los fibroblastos a producir el colágeno tipo 1 y tipo 2 que empiezan a adherirse y a reformar un poco el plano subcutáneo. Entonces, al salir el paciente lo nota. En el momento que sale el paciente lo nota. Es cierto que pasados dos o tres días puede notar algo de inflamación, alguna incomodidad, pero luego, generalmente, a las tres o cuatro semanas es cuando el resultado está más expresivo y es más notorio. Esto suele durar aproximadamente unos seis meses hasta que se disuelva el producto de forma completa y ya luego el resultado continúa haciendo su efecto alrededor del año. Generalmente al año ya habría que pensar en colocarse a otra sesión. ¿Hay que tener unos cuidados específicos tras esta técnica? Bueno, la sepsia siempre es importante en la piel, en este tipo de productos. Hay que ser más cuidadosos aunque con el ácido hialurónico, por ejemplo. Hay que ser más cuidadosos que con el botox por el tipo de inserción. Recordemos que en esto estamos creando un orificio de entrada con un hilo que va a permanecer un tiempo dentro y ese orificio no cierra inmediatamente. Entonces, la sepsia es fundamental. Ya luego, cuidados aparte. Pues generalmente ese día se recomienda que el paciente no haga actividades intensas y se le explica al paciente todas las, no digamos complicaciones pero lo que puede esperar que sean efectos que no sean de su agrado. Como puede ser, aunque poco probable pues puede notar como llevan unas espículas al principio mientras las espículas se van ubicando en la piel pues puede notar algún ruidito algún movimiento un clic, clic, clic mientras el hilo va encajando en el tejido ¿vale? Pero ya luego, una vez que ha pasado ya te digo, una semana empieza esto a disolverse y a fundirse con el tejido subcutáneo y ya luego cada vez se nota menos. ¿Cómo es una consulta para poder hacerse este procedimiento? Me imagino que le puede indicar al paciente cuál puede ser la mejor técnica estética. Claro, el paciente acude a consulta normalmente se le hace una valoración general es fundamental ver cuáles son las expectativas que tiene el paciente esto es casi más importante que ninguna otra cosa y una vez que se acuerda lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer se decide hacer el tratamiento. Muchas veces, por ejemplo, en mi caso personal yo prefiero tratar de voluminizar recordemos que el envejecimiento facial se debe a varios factores por una parte la piel pierde sus cualidades el tejido celular subcutáneo también las pierdes el volumen adiposo se pierde en ciertas zonas tenemos que en la zona que tenemos malar, paranasal se va perdiendo volumen entonces también se pierde volumen en la zona frontal al yaulín a esta pequeña ventración de grasa que vamos teniendo entonces primero suelo recomendar en muchos casos infiltrar con hialurónico para conseguir un volumen ideal pues suele ser la indicación habitual y luego pues un par de hilitos siempre de menos a más se puede ir a más luego se van colocando se colocan dos o tres hilos en cada lado siguiendo el vector que más se adapte al paciente el anón te va de la comisura va de la comisura hacia el arco cigomático y va levantando la zona de la forma más natural que necesitemos y luego pues se puede complementar pues con el botox se puede complementar con los peelings con las ablaciones láser es una serie de procedimientos de medicina estética todo mínimamente invasivo pero que ninguno descarta al otro y entonces es bueno tenerlo como una herramienta que complementa cada procedimiento tiene su consentimiento específico y se revisan con el paciente las características y los riesgos particulares que pueda tener no es lo mismo un paciente que está tomando anticoagulantes por ejemplo que un paciente que no lo hace cada uno tiene pues ciertos factores que lo predisponen a una cosa u otra entonces se va revisando también no es lo mismo la zona donde se van a colocar los hilos si está más cercana o es más propensa a un hematoma que otras que generalmente están exentas de ello muchísimas gracias por atendernos encantado Ayer se celebró el Día Mundial del Asma y hoy vamos a repasar los síntomas y factores de riesgo de esta enfermedad además que es muy prevalente en España hay alrededor de 2,5 millones de afectados según la Sociedad Española de Neumología un 5% de los adultos padece esta enfermedad y en los niños alcanza hasta el 10% vamos a hablar de ello con la neumóloga Ana Puello que nos acompaña esta tarde Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Bueno, tiene muchísima prevalencia esta enfermedad Sí, pues es una de las enfermedades más prevalentes en la población general sobre todo en niños lo has comentado muy bien hasta un 10% de los niños padecen asma y un 5% de los adultos en algunas zonas puede llegar hasta el 8 y eso supone millones de personas en nuestro país afectadas por una enfermedad que es crónica de ahí la importancia de recordar y ese es el motivo de que ayer celebráramos el Día Mundial poner en valor lo que es la enfermedad y lanzar un mensaje en cuanto a cómo actuar la importancia de conocer la enfermedad y la enfermedad automanejarla ¿Por qué aparece esta enfermedad? ¿Hay unas causas específicas? Bueno, es una enfermedad inflamatoria crónica y la inflamación bronquial se produce por múltiples factores como en casi todas las enfermedades hay una imbricación entre una predisposición genética y unos factores causales que son desde virus, alérgenos y hoy en día de forma muy importante la contaminación ambiental todo ello lesiona el aparato la telilla, la mucosa que recubre el aparato respiratorio y eso pone en marcha las cascadas inflamatorias con liberación de mediadores que es lo que al final produce un cuadro de inflamación crónica y esa inflamación se traduce en la obstrucción bronquial la alteración de la función y la aparición de síntomas y como factores desencadenantes pues en nuestro medio los virus en casi cualquier época del año pero ahora muchísimo la exposición a humo, a polvo ahora que llega la temporada de los alérgenos son otro de los desencadenantes el contacto con mascotas y en algunas personas muy concretas incluso la toma de algunos fármacos como los antiinflamatorios también podrían desencadenar una crisis de asma Claro, al final puede aparecer en cualquier edad tanto en niños como en ancianos si hablamos de que uno de los factores puede ser la contaminación esto te puede afectar a lo largo de la vida Sí, la contaminación se sabe que por un lado es capaz de desencadenar reacciones y eso se sabe en las ciudades más contaminadas aumenta el número de personas que acuden a urgencias por descompensaciones de su asma pero además ya hay estudios que demuestran que es capaz de inducir el asma en una persona que previamente no era predispuesta a ello el asma alérgica de inicio precoz es la típica de los niños y en una proporción de pacientes desaparece al llegar la edad adulta sin embargo el asma que aparece en el adulto suele ser un asma grave más complicado de manejo Hablamos de que como ha comentado Ana es una enfermedad crónica sin cura pero hoy en día hay tratamientos que mejoran muchísimo son muy eficaces para mejorar la calidad de vida de los pacientes y es que ha habido muchos avances sobre todo en terapias Sí, totalmente se ha avanzado mucho a lo largo de los años en moléculas para tratamientos inhalados también en dispositivos de forma que ahora estamos obligados a hacer una medicina personalizada en cuanto al tipo de fármaco y de dispositivo que necesita un paciente si un asmático aprende bien cómo se utiliza su medicación entiende el por qué debe tomar una medicación de mantenimiento que llamamos preventiva preventiva de las descompensaciones de las agudizaciones si entiende bien esto entiende bien que tiene una medicación de rescate y sobre todo es adherente al tratamiento es consecuente con lo que le ha explicado el médico y ha aceptado como tratamiento pues las cosas suelen ir bien es verdad que hay un porcentaje un 5% de los asmas que llamamos asmas graves que no están controlados y esos pacientes además de ir potenciando la terapia inhalada añadiendo moléculas a lo que llevaban inicialmente en algunas ocasiones después de un estudio muy complejo y de un seguimiento de mucho tiempo pues llegamos a la conclusión de que necesitan otro tratamiento diferente que son las terapias biológicas anticuerpos monoclonales dirigidos a dianas terapéuticas concretas que son aquellas moléculas que en toda esa reacción inflamatoria juegan más papel entonces ya tenemos localizadas algunas de esas moléculas de esos mediadores y ya se han diseñado fármacos que en concreto actúan sobre cada una de ellas en personas seleccionadas con características que las hacen probablemente respondedoras a ese tipo de fármacos a través de un grupo multidisciplinar en el que estamos las neumólogas la doctora Lourdes Lázaro y yo y está también una alergóloga está también una otorrino y contando con la colaboración de farmacia hospitalaria pues indicamos terapias biológicas que en principio son a largo plazo casi diría de por vida hasta que salga otra cosa pero que en algunos pacientes cambia la vida radicalmente por eso hay que estar esperanzados porque la investigación en asma no ha cesado en ningún momento y hoy en día bueno pues es un campo de continuo desarrollo es curioso porque he visto datos me hablas de que los tratamientos son muy muy eficaces pero las tasas de incumplimiento son altas entre un 60 y un 70% de las personas que tienen asma no tienen controlada la enfermedad no entiendo el porqué porque se les da las herramientas para autogestionarse ¿por qué pasa esto? Hombre pues las causas son varias en primer lugar el asma por definición es una enfermedad en la que hay momentos de mejoría momentos de empeoramiento cuando uno está bien puede estar bien del todo es muy difícil sobre todo en personas jóvenes el ser consecuentes con un tratamiento diario en ocasiones dos veces al día otras veces intentamos adaptar para mejorar la adherencia una sola vez al día pero cuando uno está bien es mucho más fácil que se olvide en otras ocasiones no es por olvido sino que es por falta de convencimiento de que ese tratamiento va a ser eficaz o incluso por temor a efectos adversos o por temor a un acostumbramiento y necesidad del fármaco si se toma digamos por rutina entonces esas falsas percepciones pueden conllevar una mala adherencia pero pero bueno a veces la gente no entiende bien el tratamiento o sea tiene que haber siempre una labor de de comprobación de adiestramiento continuado la técnica es muy sencilla pero es verdad que hay que explicarla y hay que recordarla de vez en cuando entonces esto es una causa de de falta de adherencia al tratamiento muy frecuente yo creo que es la patología en la que menos adherencia hay también hay una percepción errónea de lo que es un medicamento cuando se da en forma de pastilla o de inyección y lo que es un inhalador que muchas veces no se conceptúa ni siquiera como fármaco a la gente le preguntas que toma y te dicen para la tensión para el azúcar para el colesterol y los inhaladores ah bueno eso también pero eso es como que no es medicación bueno se trata de concienciar a través de esta de iniciativas como esta de vuestra colaboración también que agradecemos concienciar de la necesidad de un tratamiento continuado para evitar todo lo que vemos luego en las agudizaciones Ana como están los pacientes este año de asma porque hay que decir que el año pasado volvimos a hablar de este tema y la verdad que como no había gripe con el COVID la verdad que no tenéis unas altas incidencias en vuestros pacientes y estaban bien no sé este año pues mira hemos claro llevamos ya dos años en los que han pasado tantas cosas que ya vamos teniendo como una perspectiva no sé si recordáis el primer año los primeros meses de pandemia las primeras variantes lo que nosotros nos asombrábamos es de que siendo un virus que habitualmente el virus afecta muchísimo a la vía aérea decíamos es que pasa de largo por el bronquio y llega al pulmón variantes posteriores empezamos a ver en la variante delta que ya los pacientes empezaban a tener más cuadros como de bronquitis y yo diría que ya con Omicron ya empezó a afectar más y por supuesto al que ya padece asma le va a afectar más y ya estamos viendo en consulta gente que después de pasar COVID hace unos meses su asma ha quedado más tocada pero además de eso tuvimos durante dos años la suerte de no tener otros virus afortunadamente pero este año tenemos todos los virus y es curioso porque hoy por la mañana teníamos en planta ingresados pacientes con virus respiratorio sin sitial o con otros cuadros víricos con agudizaciones de asma aparte de que tenemos hoy mismo tenemos dos gripes ingresadas entonces eso que quiere decir que los virus están ahí y los expertos hablan incluso de que el sistema inmune ha podido no tener contacto durante estos dos años con esos virus entonces perder un poco de la inmunidad que se genera por el propio contacto el hecho es que los asmáticos pues lo van a volver a pasar mal con los virus el mensaje sería todo lo que hemos hecho este tiempo para protegernos de COVID no lo echemos en saco roto las mismas medidas son válidas para el resto de virus incluida la gripe lo del lavado de manos mantener cierta distancia y la mascarilla para los pacientes respiratorios sigue siendo aconsejable pues Ana nos hemos quedado sin tiempo pero es un placer como siempre tenerte aquí gracias por acompañarnos muchas gracias nosotros nos despedimos más salud ya saben como siempre la próxima semana aquí en la Ocho Burgos gracias a ustedes también por acompañarnos adiós